Entonces, sí son tiempos interesantes, qué bien que la fiscalía tomó la decisión de de otorgarle al señor Lozoya esta posibilidad de acogerse al procedimiento legal de testigo protegido o testigo colaborador, porque necesitamos saber toda la verdad y le tenemos confianza al fiscal, a Alejandro Gertz Manero. En otras circunstancias esto no se sabría, seguiría estando oculto, miren, porque tiene tantas implicaciones este asunto. Una serie de Netflix sería un cuento de hadas, fresa, en comparación de esto. Entonces, cuando tienen que hacer, porque era un escándalo mundial, la denuncia en la anterior procuraduría, ciudadanos o organizaciones piden al Instituto de la Transparencia que se dé a conocer el expediente sobre el caso de Odebrecht y qué creen que responde el Instituto de la Transparencia, que no podía, que tenía que guardar el expediente sin darlo a conocer. Entonces, el Instituto de la Transparencia, que cuesta mil millones de pesos mantenerlo.